En Granada, el Ministerio de Salud habilitó cinco puestos de vacunación, con el fin de tener una mayor cobertura en la población. Estamos aquí muy contentos y agradecidos por la vacuna que recibimos y bueno, esperamos que todo continúe bien y podamos aplicarnos la segunda dosis pronto. Ah, este es muy bueno, muy bueno, porque así prevenimos, hijo, esta enfermedad. ¿Y a seguirse cuidando? Correcto, con la mascarilla y el alcohol, aquí ando mi alcohol y mis dos mascarillas. La aplicación de la vacuna AstraZeneca es voluntaria y se garantizó a personas mayores de 30 años de edad, en especial a pacientes con enfermedades crónicas. Muy bien, excelentemente bien y yo agradezco la atención de todas las muchachas, las enfermeras, al Minza, al Silay de aquí de Granada, por la atención que nos dieron, pues principalmente porque yo soy de la tercera edad y me brindaron una atención especializada. La vacuna que está viniendo es de 30 en adelante, verdad, entonces la mitad de la población de Granada se encuentra en esa edad, entonces nos sentimos gozosos que vamos a poder ser afortunados con esta vacuna. Esta jornada de vacunación se realizó de manera simultánea en los municipios de Diriá, Diriomo, Nandaime y Granada. Soy Luis Rocha González, en Crónica TN8.